El episodio 3 parece ponerse todavía más aburrida, a pesar de los 3 episodios ya emitidos, está aún no consolida la trama, y solo espero a la hora de que este insulto a Rick y Morty sea cancelada definitivamente, pero mientras esto pasa, hoy te traigo el resumen del episodio 3 de Rick y Morty, el anime. El episodio da inicio con Morty que se encuentra nuevamente dentro del universo VR, indagando dónde podrá encontrarse la chica que conoció aquella vez. Él imprime una fotografía de ella para preguntar en aquel planeta a los diferentes habitantes y descubrir si alguno sabe o conoce dónde podría encontrarla. Pero en su búsqueda, se topa con Rick, el mismo que perdió a su Morty en el pasado, y se topó la vez pasada cuando estaba también en el videojuego VR. Tiempo más tarde, Morty en un track espacial muy distinto, le informa a Rick que la Federación Galáctica viene tras él y tiene que huir a no ser que desee que sea atrapado. Pero es Rick y no le importa mucho esa idea porque está trabajando en algo más importante. Aún así, la advertencia que Morty le ha dado no puede dejarla pasar desapercibidamente, y una vez terminada su investigación, activa una bomba que el programa para que ésta se detone cuando la Federación ingrese. Sin interés en enfrentarlos, simplemente con su pistola de portales, huye de ese sitio. Cuando Rick está fuera de juego, el ejército de la Federación Galáctica irrumpe en el lugar. Encontrándose con la bomba que detona, matando a varios de los soldados y no siendo suficiente, Morty junto a Ellie hace enfrente a los soldados restantes, dando así de baja a muchos otros más. Morty hace un buen equipo con Ellie, a quien vemos muy diferente. Muy diferente a la Ellie que Morty conoció desde el inicio. En el pasado, cuando Morty estaba aún buscándola, Rick le cuenta que la conoce y no solo eso, sino que ella no es una chica común y corriente, porque tiene la habilidad de conocer el futuro. En el futuro, la Federación se encuentra muy molesta por tener que lidiar con Morty, ya que es la principal causante de arruinar sus operaciones y deben eliminarlo de manera inmediata. La Federación no posee ningún dato acerca de la mujer que vieron junto a Morty, pero lo que sí saben es que su raza posee recuerdos del futuro. La Federación lanza un comunicado a los habitantes de ese planeta para informarles que su planeta será gobernado a partir de ese momento por ellos. Por otro lado, Ellie y Morty se dirigen a la resistencia de dicho planeta para idear un plan y poder atacar a la nave nodriza de la Federación. Así que junto con ellos, Morty con ayuda de un aparato analizan la nave encontrando así un punto débil y de esta manera lanzan un misil lo suficientemente poderoso como para causar daños significativos a la nave, dándola de baja de esta manera. El plan funciona tal cual lo planeado, salvando así a todos los habitantes de ser conquistados. Gracias a esto, Morty se vuelve muy popular entre los habitantes y es elogiado y alabado por todos. En el pasado, Rick le habla más acerca de Ellie, ya que ella percibe el futuro y el pasado de la misma manera. Porque, aunque conoce el futuro, no puede cambiarlo, de la misma manera que las personas no pueden cambiar el pasado. En el futuro, un grupo de sicarios son notificados para acabar de una vez por todas con Morty, porque él es el símbolo de la libertad en ese planeta. Mientras tanto, Rick le muestra al presidente de los Estados Unidos un dispositivo que acaba de crear que convertirá cualquier comentario o crítica negativa en algo positivo. Sin importar que escuche, el neurotransmisor ayudará a que él simplemente ignore dichos comentarios y en su caso volverlos positivos. Esto evidentemente lo emociona porque significa quitarse un gran peso de encima al estar siempre bajo el escrutinio público y convertir todo lo que escucha casi en una alabanza para él. El presidente también aprovecha su reunión para mostrarle un anuncio donde se muestra que se está buscando a Morty para ser capturado. Morty se ha vuelto casi una celebridad en ese planeta y es conocido como Morty espacial. Rick en el pasado le sigue contando más acerca de Ellie a Morty. Comenta que el tiempo para ella es tridimensional, porque desde su perspectiva, el tiempo no fluye solo del pasado al futuro, sino también del futuro al pasado. Para ella, ambos conceptos los percibe como un todo único. La totalidad del tiempo. En otras palabras, ella puede percibir su muerte y su nacimiento al mismo tiempo. Algo que volvería loco a cualquier persona. Ella es consciente de cada segundo antes de que ocurran las cosas y sabe exactamente lo que hará y cómo responderán los que la rodean. Pero pese a este conocimiento, no le queda sino aceptar un futuro que no puede cambiar. En el futuro, Morty se cuestiona si Ellie tiene un presente. Y ella afirma que sí, porque lo único seguro es ese momento. Pero lo que muchos llaman presente es en realidad una pequeña porción del tiempo, pero cuando llega el futuro, ésta se convierte en pasado. Y entre ese futuro y pasado perpetuo, existe ese fragmento llamado ahora o presente. Y ese fragmento es donde viven todas sus vidas. En el pasado, Morty menciona que pensaba que el universo se dividía en ramas infinitas. Y de ser así, cualquier futuro es posible. Rick afirma ese hecho. Pero el universo solo se divide en mundos concebibles. Esto significa que nunca ocurrirá un futuro que no pueda existir, al menos en circunstancias normales. Como por ejemplo con Morty. Conocer a Ellie en su universo, hubiera sido simplemente imposible. Pero no fuera de él. En el futuro, ambos sicarios se acercan a donde Ellie y Morty desayunaban. Aunque ella, haciendo uso de sus habilidades, consigue acabar con uno de ellos, frustrando así sus planes. Morty agradece el gesto, porque lo ha salvado una vez más. En ese mismo momento, pero en otro lado, Rick está reunido con Ellie porque él sabe perfectamente que ella sabe cómo terminará todo. En la escena post-créditos, encontramos al Rick que vimos en el episodio pasado, que se prepara para regresar a su universo original. Mientras le dice al otro Rick, que desconoce a lo que le teme, pero sea lo que sea, no debería abandonar a su familia. Para después, este ver un video de Morty bebé, pensando por un momento en eliminarlo, aunque termina retractándose. No sé qué rayos vi en el episodio 3, pero así finaliza. Si saben qué show ganó esta serie, házmelo saber abajo en los comentarios, porque todo apunta a que se pondrá peor. Los leo, gente. Hasta la próxima.